Sí, muy buenas tardes. Lamentablemente hoy teníamos que iniciar la feria navideña, pero el tiempo no nos ha acompañado, entonces amaneció lloviendo y entonces la lluvia espantó a muchas compañeras que no han venido para poder iniciar la feria navideña acá en el Paseo Artesanal. Debe ser por el tiempo también que la gente no ha venido, aunque hasta el clima está un poco agradable, pensamos que la gente iba a venir, por eso hemos venido algunas compañeras, hemos hecho el esfuerzo de salir para poder dar cumplimiento con el propósito que teníamos acá en el Paseo, pero vamos a esperar, yo creo que el próximo domingo, Dios mediante, y el tiempo esté bien, vamos a realizar lo que era la inauguración de la feria que tenía que ser hoy día. Creo que ya se va a planificar bien, ya las autoridades van a estar presentes acá acompañándonos, esperemos que sí, que vengan y entonces todo que se planifique bien esta semana para empezar, también ya vamos a tener la colaboración de las instituciones que nos van a apoyar para lo que es el alumbrado y la iluminación de acá del Paseo Artesanal. Vamos a ofrecer distintas variedades de trabajos navideños que ya están a la venta, entonces invitamos a toda la población a asistir el día domingo con mucha más fuerza, lamentablemente el clima no nos acompaña en esta tarde, entonces el día domingo se va a aperturar el Paseo Artesanal con mucha más fuerza. Ya tenemos productos a la venta, accesibles a todo bolsillo, sobre todo reciclando, dándole utilidad para todos los trabajos que se están haciendo acá y tenemos de bajo costo. No, no.